Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llega en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi visión de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón Lo equivoco de la plaza Y espera esta Se le dieron Se le dieron ¡Eso! Gol a cada ucaza fuerte Un golazo en el ángel suspendido, como una acróbata, apareció una torce de arriba y era el golazo. ¡Dónde le pasó a los rígans! Un cantadito en cada esquina, es un sentimiento, vamos a Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo, y en cada gol, la nación, la nación. ¡Dónde le pasó a los rígans! ¡Dónde le pasó a los rígans! ¡Dónde le pasó a los rígans! ¡Dónde la aguja, tanto fútbol, desplegado por el mundo! ¡Dónde le pasó a los rígans! ¡Dónde le pasó a los rígans! ¡Dónde le pasó a los rígans! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!